coca ya saben la adicción oye te estas echando toda la bolsa Nub Entertainment entretenimiento para Nub hola amigos como estan bienvenidos a un nuevo video de Nub Entertainment el dia de hoy comenzamos con las reseñas y opiniones de anime de la temporada invierno 2019 pero vamos a empezar con un anime que yo se no es de esta temporada de hecho es de verano del año pasado mas o menos ya habia grabado un video para entonces pero decidí esperarme a que la sacaran en Netflix lo cual fue a finales de diciembre y despues se anunció que iban a sacar 3 ovas para terminar la historia asi que decidí esperarme a que la sacaran lo cual fue hace una semana mas o menos y ahora ya por fin les traigo mi reseña y opinión de Highscore Girl este anime que esta basado en un manga nos trae la historia de Haruo un niño al que practicamente no le importa nada mas que los videojuegos mas estrictamente al principio los arcade ya que estamos hablando de los años 90 cuando apenas se estaban popularizando los videojuegos de casa Haruo es muy buena en casi todos los juegos principalmente los de pelea hasta que conoce a Ono una niña rica y de temperamento fuerte y que nunca habla en la serie simplemente se comunica con gestos y expresiones faciales y ella se vuelve tanto su rival como su amiga y a partir de aqui vemos como van desarrollando esta cierta y peculiar amistad este anime al principio me sorprendio ya que pensé que iban a ser historias autoconclusivas simplemente de ellos jugando sus visitas en el arcade vaya ya que no es asi tiene tal cual una historia lineal los vemos desde que estan en primaria hasta que van entrando a la preparatoria asi que vamos viendo su crecimiento y la madurez de cada uno de ellos por supuesto tambien hay otros personajes que van tomando importancia conforme avanza la serie o al contrario la van perdiendo lo cual es bueno porque hay algunos personajes bastante desesperantes mas que nada abunda la comedia y tambien tenemos algunos detalles romanticos termina siendo una comedia romantica por asi decirlo pero no pierden de importancia los juegos de hecho es sobre lo que se mueve todo pensé que lo iba a llegar a comparar con gamers pero de hecho es distinta de hecho es lo que pensé que iba a ser gamers gamers terminó dejando un poco de lado los videojuegos para sentarse mas en la comedia romantica los líos romanticos entre todos los personajes pero esta no incluso dan muchisimos detalles sobre la historia de los videojuegos lo cual es bastante interesante y vaya no son detalles que se han inventado son detalles reales de hecho hay que decir que el manga fue censurado y cancelado en cierto momento debido a esto ya que los demandaron por derechos hacen mencion por decir muy pocos de street fighter, king of fighters, castelvania y eso digamos los mas populares creo que incluso mario bros tambien llega a aparecer de repente personalmente me encantó cuando mostraron el lanzamiento de la playstation 1 de hecho se podría decir que hay reseñas de los videojuegos hay trucos lo cual repito se vuelve bastante interesante y combinan muy bien con la historia principal de haro y de ono ya que pues si se ve su relación romántica que van haciendo poco a poco pero se centra mas en su afición por los videojuegos si tiene algunos momentos un tanto absurdos y para hablar un poco mas a fondo de esto vamos con los personajes en este tema respecto a las cosas absurdas o mas bien ya los personajes absurdos tenemos al principio a la mamá de haro la cual se muestra incluso un tanto infantil al principio de la serie llega a ser un poco desesperante pero después realmente pues se ve que es su mamá y se ve el apoyo que tienen como familia y hay otros dos personajes compañeros de haro y de ono los cuales son bastante odiosos siento yo que sobraban un poco en la serie lo bueno es que poco a poco pues como van cambiando de escuela y todo van desapareciendo y pierden la poca tal vez importancia que tenían lo cual creo que fue algo bueno para la serie ya hablando de los personajes principales haro pues se muestra como un niño bastante egocéntrico que si como ya había dicho no le importa nada mas que los videojuegos no es estudioso, no es atletico pero empieza a cambiar mas que nada por su familia y pues por ono pero nunca pierde el detalle mas importante para el que son los videojuegos ono de hecho no cambia mucho vaya es que como no dice nada realmente es algo difícil entender lo que está pensando hasta que lo demuestra con enojo con golpes hacia el protagonista se ve mas su desarrollo en cuestión de un sentimiento de amistad y luego romántico hacia haro y aunque al principio pueda ser algo desesperante por su actitud después empezamos a ver porque es así los conflictos familiares que tiene de hecho y el como haro le ayuda a tratar de superar todo esto y como otro personaje importante también tenemos a hidaka la cual es una chica que conoce a haro después mas o menos por la secundaria y la cual pues completa el triángulo amoroso que es común en ese tipo de historias claro que es muy diferente a haro muy diferente a ono prácticamente es como que la chica perfecta guapa, estudiosa, responsable y que poco a poco va demostrando interés también por los videojuegos pasando con la animación tenemos en su mayoría una animación hecha con puro CGI tiene un muy buen diseño de personajes pero sacrifica un poco la fluidez de la animación que mejora un poco conforme va avanzando la serie y más que nada después pierde algo de importancia debido a la historia tiene colores como que más limitados muy claros, brillantes y eso con el trabajo de sombras que es más como que preciso para ciertas cositas o ciertos momentos como que resalta el hecho de que estás viendo una serie hecha con puro CGI no sé de qué otra manera explicarlo lo curioso es que cuando nos muestran algo de los videojuegos nos muestran tal cual el juego como se veía en ese entonces y hace una combinación bastante padre al estar viendo el anime pasando con la música en su mayoría tenemos un score sencillo y claro bastante enfocado al tema de los videojuegos creo que en su mayoría simplemente resaltando ciertas acciones de los personajes algo como que de la vieja usanza y ya de repente metiendo canciones en los momentos más importantes tenemos creo que uno de los mejores openings de esa temporada recuerden que es como de verano más o menos del año pasado llamado New Stranger cantado por Sora Top Takana el cual tiene toda la temática de videojuego es algo como un pop rock electrónico bastante padre con una melodía muy buena y unos cambios en el coro algo extraños que siendo honestos no he logrado captar bien qué es lo que están haciendo hacen unos cambios ahí de tonalidad baja, sube y luego regresa al original en lo personal no me gusta mucho cómo se escucha la parte pero no puedo negar que es bastante interesante y el ending también destaca bastante llamado Hokago Distraction o Destruction es de alguna manera como que compuesta la palabra o sea hacen un juego para hacer referencia a ambas palabras algo un poquito raro es un pop electrónico muy bueno con una voz que a lo mejor al principio puede sacar un poco de onda porque se escucha desafinada de hecho hace muchos melismas en el coro pero si la escuchan completa es una maravilla de canción también y ya para terminar el video vamos con mi opinión personal y calificación siendo honestos al principio no estaba seguro de este anime ya que como ya los que han visto mis videos sabrán no me gusta la animación CGI o bueno no me gusta un anime completamente hecho de CGI precisamente por cómo se ven los personajes y la fluidez de la animación pero por la historia logró encantarme y este detalle terminó pasando a segundo plano es muy gracioso es bastante interesante por la cantidad de información que te dan sobre este tema de los videojuegos lo cual saben combinar bastante con la comedia romántica me gusta el desarrollo que muestran de algunos personajes me gusta mucho la música como ya dije principalmente el opening y el ending un buen anime valió la pena esperar cerca de medio año para ver la conclusión y no solo eso sino que ya anunciaron a días de haber sacado los últimos tres capítulos segunda temporada no sé cómo le van a hacer porque hasta donde yo sabía la serie abarcó hasta el final del manga así que supongo que va a ser algo original espero no lo arruinen y por supuesto espero que el mismo creador tenga que ver en ello así que yo solo voy a darle una calificación de 8 8.5 tal vez es un anime divertido con el único tal vez problema de que para algunos sea un poco aburrido o tedioso cuando se ponen a hablar con toda la información sobre la historia de los videojuegos y eso es solo un tal vez yo creo que es un anime que a cualquiera podría gustarle y claro su animación que sé que no soy el único al que no le gusta este tipo de animación con puro CGI o hecho por pura computadora vale es un anime bastante recomendable y lo pueden disfrutar en Netflix creo que en su totalidad la verdad desconozco si ya subieron los últimos tres capítulos y tú no sabes quién lo sabe el señor Chuy que ya tiene Netflix a ver vamos a checar ay mira es rico humillando el pobre amigos casi 40 minutos bueno hay mucho tiempo para verlo nota si están los 15 capítulos adiós y hasta aquí el video espero que les haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba comentar compartir y suscribirse para nuevo contenido darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales facebook e instagram y una que otra red personal que les vamos a dejar por aquí ya sin nada más comentar aquí me despido yo soy Lalo Fonseca yo soy el señor Chuy Chay o como prefieran y nos vemos en el próximo video hasta luego cuando quieras Lalo que nos agarramos otra en casa o me prestas Netflix te prestas Netflix me sonó amenazas lo siento chau